La asignatura Matemáticas para la Computación y Servicios del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios es de carácter obligatorio, con una carga de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso. En esta breve presentación se explica la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación de la misma. La formación universitaria debe promover una excelente capacitación técnica y científica. Para ello, desde el comienzo, hay que dotar a los estudiantes de una buena base matemática como herramienta para el planteamiento y resolución de problemas, tanto teóricos como prácticos. El conocimiento de las matemáticas debe permitir alcanzar habilidades suficientes para identificar una necesidad en situaciones reales y encontrar soluciones basándose en estructuras matemáticas. El manejo de los lenguajes lógico, proposicional y cuantitativo debe ser un objetivo para el estudiante que se adentra en el manejo de las matemáticas aplicadas a los servicios. Sin olvidar la componente humanista que tiene la adquisición de todo conocimiento y que conlleva dotar de las capacidades para tener un pensamiento crítico cuyas implicaciones deberían afectar al desarrollo del individuo en la sociedad. El objetivo de esta asignatura es dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos para sistematizar el razonamiento deductivo y resolver problemas reales, así como elaborar documentos claros y precisos tanto en la descripción y explicación del problema como en la solución establecida, sin olvidar el orden y la planificación de todo el proceso de resolución. Además, se proporcionan aquellos conocimientos de las matemáticas necesarios para posteriores materias relacionadas también con las matemáticas o más directamente con las tecnologías digitales y los servicios. La asignatura se estructura en nueve temas agrupados en tres grandes módulos, Matemática discreta, Álgebra lineal y Cálculo. Los dos últimos módulos resultan más familiares para el estudiante, puesto que los han estudiado con mayor o menor profundidad en sus estudios previos. El primero es nuevo para ellos, pero imprescindible en el estudio de las tecnologías digitales. En cada uno de los temas se explicarán en primer lugar los contenidos matemáticos teóricos, ilustrados con ejemplos para asimilar con más facilidad los conceptos estudiados. Se propondrán también al estudiante ejercicios y problemas para que pueda trabajar de forma autónoma. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes resolverán de forma conjunta una serie de ejercicios y problemas propuestos que servirán, además, como parte de la evaluación. Por último, en cada módulo se realizará al menos una sesión de videoconferencia para repasar los contenidos del mismo y resolver las dudas que hayan podido surgir al estudiante durante su aprendizaje. La evaluación de la asignatura se hará a través de dos pruebas presenciales y de las notas obtenidas en el trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre por el estudiante. El trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre supone un 20% de la nota final y se divide en dos partes. Por un lado, trabajo en grupo o trabajo individual que consistirá en la resolución de problemas y ejercicios, participación en los foros, participación en wikis, etc. Estas actividades estarán dirigidas por el profesor y se irán realizando a lo largo del cuatrimestre. En esta parte, que supone el 10% de la nota final y es no revaluable, no se exige nota mínima para aprobar la asignatura. Por otro, a lo largo del cuatrimestre se realizarán pruebas online al finalizar cada uno de los temas, en la fecha establecida en la guía de estudio. Estas pruebas suponen el 10% de la nota final y tampoco se exige nota mínima para aprobar la asignatura. Las pruebas son revaluables. El estudiante que no las haya superado tendrá opción de repetirlas la semana anterior a la fecha oficial, tal y como recogerá la guía de estudio. Las pruebas escritas se materializan en dos exámenes presenciales de los contenidos de la asignatura. Dichos exámenes revaluables consistirán en la resolución de problemas y ejercicios y, para aprobar la asignatura, es necesario tener una nota mínima de 5 en cada uno de ellos. La primera prueba supone un 35% de la nota final y corresponde a los contenidos del bloque 1 matemática discreta. La prueba es presencial y se realizará en el mes de octubre para aquellos alumnos que lo deseen. Si el estudiante no se presenta en la fecha establecida en el mes de octubre, podrá realizar la prueba en la convocatoria oficial. La segunda prueba supone un 45% de la nota final y corresponde a los contenidos de álgebra lineal y cálculo. La prueba es presencial y se realizará en la convocatoria oficial. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.